Estamos con Carlos Colzer y nos va a opinar directamente sobre el regreso de Ego Non Fui en la Radio Nacional. Y es lo más maravilloso que puede pasar. Realmente, no sólo para la radio, para el país, sino para el mundo. De hecho, ya creo que están reunidos en Naciones Unidas celebrando esta vuelta de Ego Non Fui. Hay conflictos bélicos que van a parar justamente por este regreso tan ansiado y tan esperado. Y como no sería de otra manera un registro fidedigno, les digo que hoy es 28 de diciembre, el Día del Inocente. Que la inocencia les valga.